Quédate y no llores mi amor Esta noche es especial, esta noche es especial Olvidemos lo que nos hace mal Y salgamos a pasear, si me quieres de verdad Cambiarás el mundo con un suspiro Dejarás el dolor en el olvido Si quieres en realidad lo harás por mí Si me quieres en realidad lo harás por ti Quédate y no existe un porqué No me quiero imaginar Qué pasaría si te vas Y dejemos los miedos atrás Y salgamos a pasear, salgamos de la realidad Cambiarás el mundo con un suspiro Dejarás el dolor en el olvido Si quieres en realidad lo harás por mí Si me quieres en realidad lo harás por ti No sabes lo que significas para mí Eres lo que yo más quiero y junto a ti Seré un hombre más fuerte porque tú Me diste algo que no sabes lo que significas para mí Eres lo que yo más quiero y junto a ti Seré el hombre más fuerte porque tú Me diste algo que no encuentro por ahí Si quieres en realidad lo harás por mí Si me quieres en realidad lo harás por ti Si me quieres en realidad lo harás por ti Si me quieres en realidad lo harás por ti Si me quieres en realidad lo harás por ti